Música Es lagarto, pero no sé el nombre exacto, por lo menos aquí se la denomina como lisa. Es que el caimán es el cocodrilo el fuscus, pero este es como un tipo de lagarto más chiquito, que lo pone así como genérico lisa. del cuadro así como llega no lo sé a ciencia cierta yo he llegado a oír que la pieza esta te la venden a 100 pesos la parte de la pieza la parte de la investigación lo hizo la PGR pero sobre todo porque nació en Estados Unidos porque en Estados Unidos detectaron zapatos que estaban entrando desde hace tres años entonces avisan acá nosotros de que tienen ubicado un lugar donde está llegando este tipo de calzado de manera ilegal porque no pasa ni por aduana entonces ellos apresan a la persona esta, el dueño del negocio allá en Denver y vamos nosotros a la bodega donde él lo tenía guardado este es el que acaban de apreciar si el que estaba junto con el el que hacía las botas de Fox bueno le dicen que es el que hacía las botas de Fox no estamos metidos en la investigación de este tipo de situaciones pero es claro que para tener cuatrocientas y pico botas y zapatos con piel de tortuga tuvieron que haber tenido una pequeña red que haya ido a la costa pensamos que lo más normal se llama este Michoacán o Guerrero a comprar tortugas o a comprar la piel que sacaron de tortugas que fueron matadas hacen forma ilegal en la costa o a comprar la piel que es un bello que sea lo mejor o a comprar de mi y que sea que sea Gracias.